con la presencia nada más y nada menos que de su voz vení, 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 vení a la cuenta de tres nosotros decimos la y ellos lo presentan uno, dos, tres ¡la! 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 ¡buena noche mi formosa querida! ¡a queridos señores! Soy sapuca y de la tierra moreno como mi mar Formo a seño y caballero, llevo mi canto en la sangre Formo a seño y caballero, llevo mi canto en la sangre De Chantito he conocido el corralino poté Por eso afirmó la copla de los de Formosé ¡Qué lindo cantar lo nuestro! Con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha y de llapa por Mosello Argentino hasta la ñacha y de llapa por Mosello Que se venga la segunda, señora presidenta Música Joveando por medio el monte andando por la pica Llega al bañador estrella que mi taza me contaba Llega al bañador estrella que mi taza me contaba Guitarra, bombo y violín, billar planta y el sombrero Con barbijo y reto dao, yo me siento un caballero Que lindo cantar lo nuestro, con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha y de llapa formos señor Argentino hasta la ñacha y de llapa formos señor Se van cortando los tientos desde un ayer al mañana De chispecho se desgranan estos versos que nacieron Oye adentro del recuerdo florecido en mi nostalgia Por más que han pasado los años llevo por la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi vida nos pasaban las tardecitas Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Que llego en inmensidad dentro del pecho metida Sois un milagro en mi vida compañera y mil verdades Al padre eterno agradezco por todo lo antevivido Aunque mi man se haya ido y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias de un ayer que nunca olvidó Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegría inmensa A compartir en su mesalpa que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba mandando mis sueños al pareje de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también quitarle La vida va de a caballo poniendo el alma a la armada Tal vez se me está pillado y me acompañe a la suerte Aunque el color de la muerte me gane la atropeña Sigo que andando recuerdos con el lazo del destino Nos doy la licencia el vino embriagador de nostalgia Con grillos en la garganta y el corazón encendido Los sábados y expanded en la garganta y el corazón 그런 Las manitos arriba que seguimos se quedan en los dos Toledo la mano a la gente Solo con el tope clave un es de accomplish Señor con el hilo a la isma Señor con el pago en la garganta y el canto Si andando verse este nos pongan en tarea A tu encuentro me ha llevado mi mejor recuerdo de ayeres Quisiera probar de nuevo tu cantadito de miel Yo no he podido olvidarte más que el tiempo ha pasado Y soñito de brasa que nunca se han apagado No importa nada en mi vida, me preparo a que he bebido Rumbiando voy a la distancia, se busca de tu cariño Si te encuentro como pienso, vas a ver si me esperabas Quieres mirarte a los ojos y decir una palabra He de seguir con mis sueños, con la luz de mi estrella Sabiendo que con tus besos la dicha vez es eterna Andando vuelta a tus pasos, solito en la madrugada Ansioso por tus besitos, sin tu bonita soñada No importa nada en mi vida, me preparo a que he bebido Rumbiando voy a la distancia, se busca de tu cariño Por el cantor desafino triste se pone en mi canto Y han sentido a mis coplas como el cacuy en el campo Mi corazón de oro y plata para algunos muy valioso Para tu sobra el consuelo del vivo siempre dichoso Rumbiando voy a la distancia, se busca de tu cariño Rumbiando voy a la distancia, se busca de tu cariño Segundito y las manitas ven arriba, no se quede Sube las manos, sube Vámonos y guaranos, señores, señores Y las manos, toma, 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 toma las manos Mi amistad la tiene el pobre y aquel que siempre ha tenido Me hace falta mi teza para compañir con amigos Como fecha mi caballo se ha presentado un silbido Me goza en el guardapaño, al de mi lazo he temido Señor, de mi fiel compañero, señores La herencia de mis abuelos, de ser un hombre de campo Caballero por nobleza y moreno por ser gaucho Soy Formosa, Dios, señores Y en gran guardia hasta mi vida Caberle de esperanza que arreglaré la manita La manita ven arriba, Formosa, querida, no se quede Esto es una fiesta, señor Si van queriendo, ahora sí quieren escucharme fuerte Y esos gritos se han querido Sube las manos, sube, sube, sube las manos Y los cantan y por acá, amigo, dicen Tengo un min de mi rancho Bajo de un alta ropa, tan relojón Y va a querer que no se quede Opa, 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 opa No se quede, ojalá Aquí tan, tan, charata, y quina el chacán Con agua de cañada me gusta Y va a querer que no se quede Si, señor, sea bonito Sube, 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 sube Se meterme en el monte Y a mi gusto en la sangre Se tiran del coleto Y a su temblor En este rancho Mi orgullo de estar donde estoy Como al pago No hay otro Y en este rancho yo soy Lleva la segundita Mi hermosa y querido no se quede Lleva la manita Viene, viene, viene Y las manos, las manos Toda, 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 toda Al mal tiempo le canto Ay, qué es la verdad A la razón del pobre Que en la gracia Mi hermosa y querido Mi hermosa y querido Mi hermosa y querido Cadengo mi poncho Por donde yo voy Y mis amigos y testigo De lo que yo soy Mi hermosa y querido Vamos su hermosa y querido Perfumar, garabato, me hace recordar Amores que en mi vida no puedo olvidar De este brancho me orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro mensaje yo soy Buenas noches Muchas gracias Buenas noches gente querida como la están pasando por favor Que lindo, que lindo Muchas gracias por estar aquí acompañando Muchas gracias Agradezco mucho a todos por estar aquí esta noche, esta madrugada Muchas gracias por el cariño Gracias a toda la gente que se vino de muy lejos A estar aquí con nosotros, muchas gracias Los quiero mucho, quiero que sepan que me hacen muy feliz Estoy muy feliz, muy contento y feliz Estoy emocionadísimo Le agradezco muchísimo a todos por estar aquí esta noche Disculpas, disculpas, disculpas A un poco emocionadito Muchas gracias Soltale, negros, soltale Gracias, muchas gracias Estoy muy agradecido con todos Estoy muy agradecido con todos los que han venido Muchas gracias Que viva Lázaro, señores Que viva Lázaro, señores Muchas gracias Muchas gracias a todos Esto, trabajamos muchísimo Para que esto salga así Y salga todo lindo Ayer fuimos bendecidos por Dios Porque llovió y granizó a todo acá alrededor Pero acá no pasó nada Solamente se largó un vientito Y nos mojábamos un poquito Pero no pasó nada Y ustedes Haciendo el aguante siempre Y viniendo de muy lejos Perdonen la emoción Perdonen la emoción Pero no es para menos Muchas gracias Gracias, muchas gracias Luchamos Luchamos muchísimo Para que esto salga bien Y creo yo que Están disfrutando Y la están pasando bien Así que eso es importante Muchas gracias Voy a seguir Ya vamos a parar con la emoción Paremos con la emoción Así que Vamos a seguir Gracias y disfruten Gracias y disfruten Vámonos manchango Antes de que otra persona Te llegué Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Antes de que otra persona Como dice Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Sí, señor Sin dejar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle el final a lo nuestro Solo Dios sabe Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Como dice Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra laaltad Por siempre vas a extrañarte Y que mi amor Como dice Cuando El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará su lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Y con sentimiento Mi formosa querida No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado vi Señor Y sentí Verdadero amor Yo he decidido Darle vida a esa vida Tú has decidido Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad El padre dirá Te imagino Diciéndome no Pero si me mancho Con otra laltad Por siempre Vas a extrañarme Mi amor Niña ¿Cómo dice? ¿Cuál? El padre dirá El novio ya puede Su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro No para su lugar Cuando me vayas a casar El padre dirá Como dice Ya los novios Se pueden besar Mi señor Bueno Hace muy poquito En diciembre del año pasado Más o menos Lanzamos un enganchado Heridor Que está tremendo Hermano ¿Le parece? Si escuchamos Ese tremendo Enganchado Lárgame ya ir Hermanos queridos Como dice Zapuca y bien Arriba Corbosa Y que se Venga Y que se Venga Sentimiento Gracias amigo De Tucumán Gracias Fiamma Y toda la familia Por venir Hermano Querido Ay amigo Que triste Paso ¿Cómo dice? Me dejó La que tanto adoraba Papel en el muro Dejo Y una foto Y una foto Tirada Que el llanto Cubrió Mis mejillas Y lloré Como lloran Los ojos Y ella dice Que dejó La foto Para que mis ojos Lo vieran De cerca Es un hombre Es un hombre rico Que da dinero Que sin embargo Yo le di pobreza Ahí va queriendo Mendoza Querido No se quede Mi hermano Va queriendo Chuca Querido Ahí va Chuca Querido Y va Marano Y va 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 Que manera De echarme Al olvido Que se acabe Esta vida Infeliz Y que reinen Las cojas De vir Amo Pancho Querido Si señor Que le debo A esta vida Infeliz Que me paga Con tantas Traiciones Que me paga En el mundo Sin mi Y yo Vago En el fondo De ti Ella dice Que dejo La foto Para que mis ojos No vieran De cerca Es un hombre Rico Que le da Dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y seguimos Enganchando Por vos Che Que va Tranquil Y Se dio Un grito ¡eten Señor Señor Que va Que 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 y va corriendo ¡Ajá! 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 ¡Y seguimos seguidos! ¡Seguimos seguidos! ¡Como dicen señores! ¡Sapuca y ven arriba señores! ¡Ajá! ¡Y en un sentimiento! ¡Rrrrrrrr! ¡Y en un sentimiento! ¡Ajá! ¡Y en un sentimiento! ¡Ajá! ¡Como dicen! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano! Aún que te parezca durar, a veces suele llorar cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría me está mandando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar Por tus amores hundidos, tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar Por tus amores hundidos, tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima más, antes morí Y no voy a volver a llorar Y seguimos en el rato, como dice ¡Bien! 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 Siempre es bueno tener un fiel amigo y compañero Aquel que lo acompaña siempre en tareas campesinas Es una costumbre divina lucir en toda ocasión Botas, escuelas y cinturón y un buen cuchillo para chanquear Mi cabo de siervo, ¿cómo te voy a olvidar? Aquel que tiene la hoja, que no corta morir Y ese manchero se lo baila la hermosa que nunca no se quede Y seguimos seguido Con veneras y besos se lo voy a seguir viviendo Y sigo queriendo vivir Amigo Mendoza que no se quede Me pregunta a mí Si la sigo pidiendo Responde y tengo novia Pero me muero por ella Si hoy estamos conmigo Mañana nos aclaramos Separados y unidos Seguimos armando con peleas y besos Y si hoy peleamos Yo salgo y me marcho y me vuelvo Y como dice señores Con peleas y besos Mi señor como dice Somos dos que se aman En la misma cama Provocan locura Y así voy viviendo Queriendo y sufriendo De este amor tan profundo Pero si un día se marcha Mi mundo sin ella Y se va a seguir Y seguimos enganchando señores Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Alegría señores Bien arriba vamos Yo, 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 yo El teléfono, el teléfono Cuenta, 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 cuenta Y va a seguir Señoras, no se creer Como, 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 como Señoras, quiero escuchar Los apucay bien fuerte Formosa ¡Fuenta, cuenta, 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 cuenta. ¡Fuerte el aplauso, señores! 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 Cada vez que vengo a verte hasta el alma se me alegra Corre el vino y el asado al ritmo de chacarera Algarro botita pena con razón ya han bautizado Al ámparo de tu fronta llorado Ya llega la despedida Las lágrimas no hacen falta Si ha de pintar de nuevo para llorar seré Seguimos chacarineando señores Las manito viene arriba, viene arriba Las manito viene arriba, viene Y la mano, la mano, pongan las manos Con mi cucho y mi guitarra a rodar tierra salí He llegado al porto y parcha de nuevo al pago bolín Acachado de mis antojos viejo rumbo tomé al fin Adoraba el piscador o la algarroba el piquitín Ahí va queriendo los ejércitos Yo me puse la represa al divisar Esa puña y los patitos hasta los ojos por peguar Una pérdida y siluada en medio del parián Para adentro una chuña gritaba en el de brañán Se va la segunda Las manito viene arriba, viene, viene, viene Sube las manos, sube, sube Sube las manos, sube, sube Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar Un mateba y otro viene mi dicha sal recordar Mi madre se había esmerado en cocinar para mí Empanadas y tamales con chocrito y con aquí ¡Qué lindo ver en el campo los cabricones tosar! El corazón en el pecho parece sal Y se acabó Una pérdida y siluada en medio del parián Para adentro una chuña gritaba en el de brañán Muchas gracias Bueno Me parece que vamos llegando al final ya, hermano Gracias mi hermano, muchas gracias a toda la gente Vamos llegando al final porque mañana seguimos Dentro de una o un par de horas nomás, hermano Los changos, mira están todos, hermano Qué bonito, muchas gracias Esa, ese quiere escuchar, hermanito Chamame Ahí va, Tucumán presente, Tucu querido Viene ahí Muchas gracias ¿De dónde se han venido, Che? A ver, Tucumán Machagay Chaco, dice La seguidora de San Pedro Jujuy de Buenos Aires Venía una barra grande, hijito Mira Club de fan oficial Venía la Nati Muchas gracias, mami Gracias, gracias Muchas gracias ¿De dónde más? Amor por Lázaro presente siempre, papá Viene ahí Fan del club de mi amiguita Beba De los Pagos de San Pedro Formosa, Clorinda, papá Sí, señor, club de fan oficial también Grupo de Peña en Peña De Río Negro, de Chipoleti Mis amigos queridos Tucumán, Machagay Chaco ¿Dónde más? Santa Fe Castelli Chaco La barra de Castelli Viene ahí ¿De Chile? Viene ahí Mirá desde Chile Han venido hermano Viene ahí Paraguay presente también Muchas gracias Han venido de Bolivia ¿De dónde más? Tucumán Viene ahí, papá Qué barra que ha traído Tucumán ¿De dónde más? Córdoba Córdoba presente Chaco Santa Fe Clorinda presente Ya dijimos, ya dijimos Clorinda Viene ahí ¿De dónde más? Santa Fe Chaco Viene hermano Salteño ahí Bandiao Salteño Salta Jujuy Catamarca Viene ahí Muchas gracias La garcita Chaco Está presente también Viene ahí Muchas gracias ¿De dónde más? Viene ahí Formosa La gente de Formosa ¿Dónde está? Mamá Bueno Vamos a seguir hermano Vamos yendo al final ya Creo que sí hermano Me han dado la orden ya En el escenario que Están jodidos los productores Este año hermano Están bravos Hasta a mí me están cortando El show Lárgame el acordeón ya Yair hermano querido ¡Sapuca y bien arriba Formosa! Estuvieron bien Pero no tan bien Yo sé que puede ser mejor Pueden dar un poquito más ¿O no? Que levanten la mano Los que están machados A ver Hay muchos machados ¿O no? Poquito por los que se ve O están mintiendo algunos Hay unos cuantos Entonces ¿Están tomando o no hermano? ¿Qué tal va la tomación por ahí? Bien ahí Bueno Hay que tomar un traguito Vamos a mojar la garganta Mi hermano querido Mojemos la garganta Salud Pará vamos a hacer un saludo Hermano No hicimos ni un saludo Convídeme algo Para tomar hermano Cualquier cosa Menos agua Ahí está ¿Y este qué? Juguito de manzana Juguito de manzana No piensen mal ¡Salud Formosa querida! Salud mi gente Salud país Muchas gracias Salud, salud, salud Mojemos la garganta Bueno ¡Lárgame el acordeón Yair hermano querido! ¡Sopuca y bien arriba señores! Ahora sí señores Pechito con pechito Porque se vienen los chamabés ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga el acordeón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un espléndido domingo para la gran fiesta campera Entre sortijas cuadreras también tirarán la taba Y por la noche habrá bailanza en la fiesta de Don Juan Crecerán las paisanadas la esencia tradicional Y chasgauchas bien guardadas villarán los emprendados Y con los mejores contados en la fiesta montada Y ahora si como dice Últimamente ya no eres tú la misma de siempre, mi amor Últimamente ya no eres tú la misma de siempre Es evidente que entre nosotros todo marcha más Últimamente te he notado fría, te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás Y me duele tu dester, necesito yo saber Dime si me quieres, yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más, la verdad, quiero la verdad Dime qué sucede si tú ya no me quieres No lo calles más Y dime la verdad Solo la verdad Y el sapo cae bien arriba señores Cómo me cuesta aceptar Y otros labios se besó, en tu cuerpo se entregó, a otro hombre en silencio. Cómo me cuesta creer, que te olvidaste de mí, si usted hizo así, tu orgullo me hace sufrir. Y como dice lo cáltero ustedes conmigo, y señor bien fuerte como dice formosa querida, yo, y va queriendo señores, y como dice, como, como. Y así te olvido lentamente, a vos políticos queridos, llené, te lejos, ya sé bien. Y ahora sí como dice, San Pugalle, arriba señores, para todos los corazones y amores, señores, con sentimiento. Mi amor, mi amor, mi amor, ahí va mi hijo, y lo bueno yo, vas a tomar, por las chicas enamoradas, para vos mi amor. Cómo, 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 cómo dice. Nunca pensé que yo te iba a querer, como dice, como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas, corazón ¿Y cómo dicen que están ustedes? ¡Tú y no! Entre los dos Que tus ojos no llores más, ni una lágrima, te prometo sonreír A mi lado Y cómo dice, cómo dice Momento que estoy carneando, no vengas a golpear la mano Dijo el gaucho Antonio Mercado con su nombre picardía Sin sospechar que ese día su suerte ya estaba echada Después de tantas carneadas la convianta lo mataría Lo agarró la policía con la mano en la masa Una mora pura grasa terminaba de higar Con focazo de zapar los agüesos estaba el chocho Y en la 248 no lo pudieron andar ¡Venga, venga, 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 v Y el grito de todas las chicas enamoradas Con sentimiento Y lo canta Formosa con mi 106 ¿Cómo dice? Eliana ¡Cántan ustedes! Tierra como una flor Su aroma Su ave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de ti Muchachita delicada No me mira ni me habla Yo no tengo lo que quiere Es por eso que no me quiere Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? ¿Me perdonas por ser pobre? Solo tengo un corazón lleno de amor ¡Y se queda así! ¡Sanfucay en arriba señores! ¡Sanfucay en arriba señores! ¡Sanfucay en arriba! ¡Sanfucay en arriba! ¡Sanfucay en arriba! Allá en campos formoseños entre zarzas y zarandí Chayaragues y curupí matrereando vivía un toro Hasta que un día mi moro es carciador y ligero Me metí por un estero hasta que al fin lo encontré Un grito le pegué, caray toro que salió fuerte Como probando la suerte mi frente le descargué A las paletas se lo arriesgué y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría intensa al ver como derrotado Al animal reciclado se le acopaba las patas No las sacarás baratas, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus campas Hoy queda tu estampa tan vegetaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo prendido Y seguimos enganchando como dicen los bailarines No se quiere, no se quiere, no se quiere Muchos años han pasado de mi no sedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostar en la tranquera Era una flor quinceañera que me gané las cuadreras Oh, 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 gasteado Mi viejo amigo, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van como se fue San Pueblero Y se van los enganchaditos señores y va queriendo Se van, se van, se van, se van Yo, 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 yo Con fuerte el aplauso señores Bueno, yo me tengo que despedir Me tengo que despedir hoy pero mañana canto de vuelta Mañana vamos a estar cantando todo el día seguramente Porque arranca temprano mañana A las 9 de la mañana arranca Con desfile gaucho Con monta de novillo Con pialada Así que atentos pialadores que mañana temprano Es la anotación hermano La pialada, la doma de novillo Tempranito Y a los changos que trajeron caballos Que van a desfilar temprano hay que estar hermano Señor Bueno, tengo un cierre de lujo Para hoy Para ustedes Voy a invitar a unos amigos Que estuvieron antes cantando Y vamos a hacer para ustedes hoy Aquí por primera vez en Formosa Cantores del monte Señores Que venga el indio Lucio Rojas Que venga Cristian Herrera Señores Y señor hermano querido fuerte Dice el aplauso señores Saluden chango ahí a la gente hermano Miren como están prendidos Fuego Señor La última 50 Chacarera Y nos vamos Bueno Suena cantores del monte Para ustedes Dice así Las manitos arriba señores Las manitos ven arriba señores De toda la Formosa Manito Manito Bien arriba Sube las manos Sube Sube las manos Sube 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 las manos Sube Y va cayendo Y va cayendo Vamos ya al fondo señores Vamos no se queden Las manitos arriba Y va cayendo señores Y va cayendo Y las manos Todas 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 Chacarera señores La manito ven arriba señores Y las manos Y la mano la cuento Manito Ven arriba La luna dijo adiós Y yo esperaba A la orilla del río Esa mañana Aquel amanecer Trajo tus besos El río se llevó Nuestro secreto Y tuve aquella flor Entre mis brazos De donde fue testigo De donde fue testigo De los amas Sabiendo que te vas Y no hay retorno De donde fue testigo De donde fue testigo Y la mano la cuento Se va una segundita señores Manito viene arriba No se quede formosa Y la mano la cuento Y la mano la cuento Manito 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 Bien arriba No quise que tu sepas Lo que quería Si con un beso tuyo Mi alma suspira Un rabio los culpables De mi sonrisa Que poco a poco Escriben La despedida Echa caraña Yo querido Andale Andale Y la edad Llevo tu nombre Y en ese año A robar Mi voz A poder Sabiendo que te vas Y no hay retorno Y ese es lo amor Que siento Cuando te encontró Seguimos chacareando Manito Ven arriba Manito Manito Si señor Y va queriendo No se quede formosa Querida Manito Manito Sube la mano Sube 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 Desde lejos Yo he venido Te ando siguiendo Las huellas Traigo la porca Bien llena Con palancito De que ya A tu encuentro Me ha llevado Bien con el cuento De ayeres Quisiera probar La distancia En busca De tu cariño Marito 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 Y las manos Las manos Todas las manos Todas 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 las manos Si te encuentro Como pienso Pa' saber si me esperabas He de mirarte a los ojos Sin decir una palabra Sin decir una palabra Mi corazón ¡Seguí mi vida! ¡Cántale negro! He de seguir con mis sueños Con la luz de mi estrella Sabiendo que con tus besos Lucha de ser eterna Andando voy tras sus pasos Solito en la madrugada Ansioso por tus besitos Y tu vasquita Soy nada No importa nada en mi vida Más que tu amor Que he perdido Rufiando voy La distancia En busca de tu cariño A Marito Ven arriba señores Que viene una chacadera Marito 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 Sube 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 Conocer el amor Tengo ganas Necesito una flor Pa' regarla ¡Sí señor! Marito Ven arriba No sé qué ¡Sí señor! Cuidado 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 Porque a bote el amor ha crecido, y a mi rancho le debo un motivo. Campesino llorado, bien erigido, para que hay de espaldar en tu nido. Campesino llorado, bien erigido, para que hay de espaldar en tu nido. Campesino llorado, bien erigido, para que hay de espaldar en tu nido. Campesino llorado, bien erigido, para que hay de espaldar en tu nido. Campesino llorado, bien erigido, y a mi rancho le debo un motivo. Fuerte el aplauso señores cantores del monte El indio Lucio Roja, Cristian Herrera Señor fuerte el aplauso Formosa Y el aplauso donde está es Lázaro Caballero Señoras y señores, cantores del monte El aplauso y vi por ahí el aplauso Aplauso, 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 aplauso Arriba, 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 arriba Arenga Formosa, levanta la bandera de Argentina Levanta la bandera de los países hermanos de esta tierra Y acá lo tienen, profeta en su tierra Aquí los tienen, a sus cantores del monte Siga aplaudiendo y me gusta esa emoción, mi hija Esa es la emoción Una niña de Chile, ¿no es así? Los hermanos chilenos llorando de emoción Lázaro, las palabras para tu gente ¿Estás bien, mami o no? ¿Todo bien? Estás llorando desde las 3 de la tarde ¿Qué te quiere ver? ¿Qué te quiere ver? ¿Hacemos una más, gente linda? ¿Hacemos una más o nos vamos? Y el aplauso entonces Parece que nos vamos, parece que nos vamos Nati, están medio ¿Qué pasó, hermano? Arriba el aplauso ¿Qué pasó? ¿Nos vamos nomás o seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces Adelante pues Bueno, mi formosa querida Yo de vuelta le quiero agradecer No me voy a emocionar más, les prometo Yo le quiero agradecer nuevamente Por la hermosa fiesta que hemos estado viviendo Muchas gracias Y que vamos a seguir viviendo Porque mañana todo el día ¿Se van ustedes? ¿Se va alguien? No está Acá nos quedamos entonces De seguir disfrutando Nos vamos por un rato Por 3 horas Creo que vamos ¿Puedes dormir? 2 horas Vamos a dormir Y ya vamos a estar arriba Así que nos vamos chaqueñando Muchas gracias Mi formosa querida Las manitos ven arriba ¡Viene, viene, viene! Manito ven arriba, señores Manito, manito 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 Viene arriba Y las manos 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 ¡Viene las manos! Ahí va querido, señores Ya, mucho más fuerte Y eso grito Chapeño Manito, manito Manito, manito Nació en medio el monte Debajo de un tala Esta chacarera Para triunfarla Viene amaneciendo Ya cantando gallo Cruzando los montes Rumpo al Tiro Magro ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Cuando por la tarde De esa guiaba bajada Cantando una copla ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! La manito Bien arriba, señores ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube las manos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Manito, manito, manito! Todas las manos ¡Todas, todas, todas! ¡Venidos! Desde el norte Yo he venido Y aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Yo vengo de aquellos pagos, muy cerca de la frontera Donde se baila la cuenca, sabagato y chacarera ¡Ay, chacarero! ¡Ay, chacarero! ¡Ay, chacarero! ¡Mamá, mamá, mamá! Se escucha un bombo legüero, allá en el chaco salteño Seguro que hay violinada, y que tal tal mucha que yo Ya no siente y yo me encuentro, solo le pongo a pensar Y recuerdo de mi pago, de mi lindo marco Manito de todo, bien arriba señores ¡Manito, manito! ¡Sube, sube las manos! ¡Sube, sube, sube! Manito, manito, manito ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Huepa, huepa! ¡Aga, gato, gato! Chacarera, chaqueña, sal del monte salteño El violín de pajarito, hace tiempo fue tu dueño ¡Viene! ¡Sube, sube, sube! Te cantaba el puestero, te lloraba la caja Con el grito de lanchero, con curtido desde el alma ¡Señores, va queriendo! ¡Sube, sube, sube! En la fiesta chaqueña, mis abuelos te han visto Enredarte entre obreros y al muñeco violín Los de brava, los de soledad, el misterio Andarás toda la vida, chacarera de chaqueño Y ahora sí nos vamos con masa, querida ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos dentro de una hora! ¡Y eso grito, chacarera! ¡Y la mano, la mano! ¡Toda la mano! ¡Toda, toda, toda! ¡No sé! ¡Qué ingrata fuiste mujer! ¡Porque te vas, porque te vas! ¡Dame por otro querer! ¡Sí, señor! ¡Esta es el editario! ¡Se va queriendo, señora! ¡No se quede! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Se fue sin decirme adiós! ¡Solo quedé! ¡Solo quedé! ¡Recordando que dame de corazón, de corazón! ¡Marito, señores! ¡Sube! ¡Sube, bolita! ¡Sube! 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 ¡Cómo quisiera borrarte aquel amor, aquel amor! ¡Unirme en la soledad para olvidar, para olvidar! ¡Ca de sus huellas yo voy con mi sufrir y solo lo amas! ¡Igualito que te pico el coquillo de la tola! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos dentro de un rato, formosa querida! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, gracias! Y la ovación, señoras y señores, Lázaro Caballero, profeta en su tierra. Así ha culminado, entonces, esta jornada tan bonita en esta segunda edición de Levíporá, que los invita a mañana a hacer de la partida del tercer encuentro de esta fiesta campera del pueblo formoseño y para todo el país. Les recordamos que mañana, domingo 3 de septiembre, la apertura se realizará a las 16 horas, con la presentación del DJ Seba Fernández, la actuación del ballet Monona Donkin a partir de las 16.15. Estará presentándose también Antonella Martínez, El Arisco, Ecos del Monte, Genarito, Guille Feldman, Brenda Suárez.